Música El día martes entre 8 y 8 y media de la noche he recibido una llamada de un celular me dicen que es del penal de Cambio Puente donde me piden 10 mil soles porque dice que ellos conocen a mis hijos me dan datos exactos que conocen a mi hijo, a Fabricio que estudia en Antonio Raymonte que saben a la hora que sale de mi casa y a la hora que regrese ¿Cuánto le están exigiendo? 10 mil soles ¿De cuándo está recibiendo? Desde el día martes ¿Son llamadas? Llamadas, sí ¿Llamadas? ¿Llamadas de texto? Un mensaje, porque yo después de recibir esta llamada corté me volvieron a llamar para decirme del dinero he cortado y cerrado todo eso entonces he cerrado el celular me han cerrado y me han mandado un mensaje ¿Qué le dices? Me reclame la plata que por qué le corto de que tengo que dar si no va a morir mi familia he buscado la ayudadera que ellos me den un apoyo porque yo no sabía ni qué hacer ¿Ustedes a qué se le diga? Tengo terrenos, terrenos de cultivo en Yaután Tengo terrenos Coronel Un caso más Un caso más que se presenta ¿Cómo está manejando la policía este tema? Justo ya Justamente lo estamos acompañando después de escucharle y darles algunas sugerencias a que haga la denuncia formal y eso es bueno porque la ciudadanía está enfrentando el problema y nos va a ayudar a llegar a buen fin Mientras tanto hay que devolverle la confianza y que la unidad especializa en la salida de la redes de su trabajo ¿Se logran disfrutar el número, Coronel? El número de policías menos del penal Esperemos que termine la investigación Coronel, ¿cómo? Esas son las llamadas generalmente que son ocasiones Cuidado, cuidado, cuidado ¡Suscríbete al canal!